19 de septiembre, con la planta como estás, te sorprende que te escribas, sin faltas no es muy normal. 19 de septiembre, con la planta como estás, te sorprende que 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 te sorprende. 19 de septiembre, con la planta como estás, te sorprende que te sorprende que te sorprende que te sorprende que te sorprende. Pero bueno, tú, ¿qué tal? Lo mismo hasta tienes que no Sigues teniendo en tu bici Con la jodio portadero Yo la verdad, como siempre Sigo criando barriga La choppera no me cansa Y te hago as cosas a la vieja ¿Recuerdas aquella luta del mundo en la mujer? Con aguanta la justicia, no se importa el bombero Hoy no queda casi nadie de los de antes Y los caesan Acobardado Acobardado Mamá, tengo miedo Bueno, pues ya mentido Si te mola me contestas Espero que nos ayudes A librarnos de la venta Nos seguiremos perdiendo Alguien llevará la culpa Pueda ser el mejor culpable Porque el maitani se invita Recuerda que nos ayude Recuerda que nos ayude Y a la bola La respuesta es que nos Comprimíamos antes Todos juntos Hoy no queda casi nadie de los de antes Y los de ahí Se han rilado Se han rilado Si Plata Si quedas un amigo No este mariconazo de mayo La madre que le parió Que le di un porcura al día sujecres Y le voy a meter la manchilla por donde marcando es Y se va a comer lo que comió mal